Amigos, quiero mandarles un gran abrazo porque sé que este 14 de febrero Espejo Pro cumple 27 años de historia. Una historia fascinante, una historia de entrega, de trabajo y sobre todas las cosas de entregarle cultura, arte y magia a tantas personas en nuestro país. 27 años, una historia maravillosa. Felicitaciones Espejo Pro.